Les traigo el chismecito del fin de semana que se dio en la Ciudad de México y la verdad es que estuvo de otro nivel. El viernes 20 de septiembre, Metallica, esa legendaria banda que todo el mundo ubica, empezó con el primero de sus cuatro conciertos y pues obvio la rompieron como siempre. Pero lo que dejó a todos con la boca abierta fue lo que sucedió un poco más de una hora después de que ellos empezaran a tocar. Para los que no se enteraron, Robert Trujillo, el bajista de Metallica salió con todo el flow mexicano que lleva en la sangre porque sí, tiene raíces mexicanas y se armó un momento épico que nadie veía venir. El artista agarró el micrófono con una sonrisa enorme y soltó algo que dejó a todos con ganas de mucho más. Es un día de fiesta, es un honor estar aquí con todos ustedes. Ya desde ahí todos sabíamos que venía algo bueno. Y pues sí, no nos equivocamos para nada. Trujillo se preparó y al mismo tiempo Kirk Hammett, quien es el guitarrista por cierto de Metallica, hizo lo suyo. Preparó su guitarra, así como sólo él sabe. Y ahí fue cuando avisaron lo que venía, que era pura energía y que necesitaban de todos para que les ayudaran a hacer la noche más épica de la historia. Dijeron algo tipo, si se saben esta canción, cántenla con nosotros, es súper importante. Y sí, obvio, todos se sabían la rola que iban a tocar porque señoras y señores, Metallica comenzó a tocar la chona. Sí, la chona. Esa rola de los tucanes de Tijuana que no puede faltar en ninguna fiesta, boda o fiesta mexicana en general. Imagínense el show que se armó en ese estadio. Todos se volvieron locos, los vasos volaban, los celulares estaban en alto grabando ese épico momento y el estadio entero coreando la canción. No faltó ni uno que no cantara el famoso, y arriba la chona. Y claro, el momento no se quedó solo en el estadio. En cuanto terminaron de tocar, los videos pues ya andaban circulando por todas las redes sociales. Tik Tok, Instagram, Twitter, hasta en los grupos de WhatsApp no se hablaba de otra cosa. El clip de Metallica tocando la chona se volvió viral en cuestión de unos minutos. Y ya se imaginan, millones y millones de reproducciones. Si no lo han visto, te estás perdiendo un momento que quedará para la historia del rock en México. Pero espérense porque eso no es todo. Los tucanes de Tijuana, que ya de por sí son unas leyendas, se enteraron de lo que había pasado y cómo no iban a enterarse si el revuelo que se armó fue a nivel internacional. Pues obvio que se pusieron bien felices y orgullosos de que su canción, esa que ha sido parte de la cultura mexicana por tantos años, haya sido interpretada por una de las leyendas más importantes del rock mundial. Los tucanes no se quedaron callados y, como siempre, andan muy pendientes de sus redes sociales. En su cuenta oficial estuvieron compartiendo algunos videos de ese momento en el que Metallica estuvo tocando la chona. Pero no solo eso, también les mandaron un mensaje bien agradecido a la banda de metal. Literal, dijeron algo como, wow, qué honor, qué orgullo y qué gran detalle de Metallica por haber tocado en vivo la chona. ¿Qué canción crees que deberían de tocar juntos, por cierto? Te leo aquí en los comentarios. Yo soy Lila Crown, en todas partes, con la excepción.